Música 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 Sabes que ya está aquí con mi carita, con mi carita, con mi carita Porque te pica que aplaudí todo, con mi carita, con mi carita Pues que te pica y con mi carita ¡Vengan las chicas! ¡Vengan las chicas, chicas! ¡Gostando! Ok, ya está ahí, nos llenamos, entonces... Ahí, pues ya podemos ir. ¡Guantan todas a borrata y la NBA! Después de toda la olvida, le empiezan a gritar ¡El sábado! ¡El sábado! ¡El sábado mucha ropa! Vamos a ir para Dolina Ortiz Velázquez Y amigos Juanito Gutiérrez Castro por acá Familia que os siento que no El sapo, el sapo, el sapo con mucha ropa Y el sapo, el simple Gate, el pírais de los pobres No pasa de mí, no deja de bailar No entendemos bailar, que hace con la gala Sampo dura en el cielo, no en la fundación Y la cajita canta esta canción El sampo, el sampo, el sampo Ficharrones, menos quita y menos ¡Oye! ¡Oye, los baritos! Son de varios colores, ¿eh? De varios colores ¡Ahí va a todos, familia! ¡Recollo, pavo, no se ve la cobertura! ¡Se fue! ¡Todo junto con la mano arriba! ¡Ahí va a la mano arriba! ¡Ahí va a la mano arriba! La una en la camisa y no le va a pasar Oye, Perolino ¿Qué pasó? ¿Y qué le pasa? Si lo comieron, no lo comieron No lo veían o no Ahí van a las chicas Velázquez ¿Qué pasó? Ya su neurons en cambios, depende de lo ira lena, peralina, 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 peralina Ya su neurons en cambios, depende de lo inhal고,场tes, peralina, peralina, peralina Laaddure islamizado en cambios, peralina, 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 peralina Jajajajajajajaj No están bajar los�atos y chicas, que no necesitan... Miren más Que es la ruta amada nosotros recorrió a un amigo un pablo ahí para otro amigo Roseldo Pablo Pérez ahí para Lesslie Rosemary Pérez que siga la viente, que siga la viente la música oyeros, ahí está musical acá no lo sé ahí para todos los paisanos de Chia, sí señor ahí para los amigos de Porto Suelo por acá vemos acá a nuestro amigo, por supuesto Emilio Mejías Pérez Ramos, ya estamos cambiando de apellido compadre Mejías Ramos, sí señor, continuamos entonces Oye, llegó el Gabriel Pellero a robarte todas las chicas que tú quieres encontrar Se lleva un pripo, yo capio la brata. Se llevó un pripo, yo cambió elıyorrato Me mat속o entre una ucopan Miguelo Ahora sí lo llevó, yo cambió la espalda Pero a andar compadre la compañera No se llevo el bio, yo cambió la cadena Camila, Camila, que llevas tú me voy a Camila, si te vuelves me voy a Maraca, yo te doy un poquito el coñetero. Camila, Camila, que llevas tú me voy a Camila, si te vuelves me voy a Maraca, yo te doy un poquito el coñetero. Camila, Camila, que llevas tú me voy a Maraca, yo te doy un poquito el coñetero. Si te vuelves me voy a Maraca, yo te doy un poquito el coñetero. Camila, Camila, que llevas tú me voy a Camila, si te vuelves me voy a Maraca, yo te doy un poquito el coñetero. Camila, 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 que llevas tú me voy a Maraca, yo te doy un poquito el coñetero. Si me voy yo me muero se llevo me puedo cabello a cañera La pollita de que era masquero y me sienta en el congame el dinero Si me voy yo me muero se llevo me puedo cabella Te llevas tu me puedo cabella Si te vuelvo me puyo por acá Yo te lo hice callanero Cabella 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 Te llevas tu me puedo cabella Si te vuelvo me puedo por acá Yo te lo hice callanero Los amigos de Keychain, los amigos chicleros y son gozando acá con la gente linda, así que goce hasta las 9 de la noche. Viene, me lo presento, Cisarco Rico. Ahí es para nuestro amigo Martín Jiménez, mirando por acá, observándonos. Seguramente, gracias amigo, ahí por la carga de corona. Al rato nos echamos. Al rato nos echamos. Un trancazo que digo, padre. Amigo Mariano Pascual, por acá, pónganse a bailar, amigo. Porque Diego de León, concierto primo, dice acá, saludos a la música. Un calladito a huesticar aquí al 100, escuchando el estado de prueba. Eso, porque Diego de León, venga. ¿Todo bien? Ajá. El don de León. El Vaginador. Ahí va la enamoradita, ¿a usted? Ahí va Lili Gutiérrez. Lili Gutiérrez. Lili Gutiérrez. Lili Gutiérrez. Lili Gutiérrez. Lili Gutiérrez. Gózala, gózala. Lili Gutiérrez. Lili Gutiérrez. Lili Gutiérrez. que te esperan a cerca el bailador que te cruza el pelo con amor y allá me gusta todo un momento yo llego, yo llego y ahí llego, cerca el bailador y ahí llego, cerca el bailador y ahí va la cara al lado de tu mamá y ahí llego, cerca el bailador y ahí va la cama a la ricora y ahí llego, cerca el bailador y ahí va el otro presumido es un buen amigo y metido a bailar de vino y dice el bailador en el corazón, este enamorado me lo demostró enamorado el tiempo y ahí llego, cerca el bailador ahí llego, cerca el bailador Ya llegó cerca del bailador Y ya llegó cerca del bailador Y nunca más olvido de tu buen amigo Vítele a bailar para la vida Este bailador tiene corazón Este enamorador tiene de manto ¡Oh! 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 ¡Oh!